Un cordial saludo para todos, en especial a los asistentes al V Encuentro Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, RELACA. Soy Rafael Roballo Salazar, docente investigador de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Colombiana, investigador asociado y miembro del Grupo de Investigación en Estudios Aeroespaciales, GIEA. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarles la ponencia titulada La Escuela Militar de Aviación como un pilar fundamental para el desarrollo de sistemas de propulsión y cohetería experimental en la región. Cabe destacar que los resultados que mostraré en esta ponencia hacen parte de la labor investigativa que llevamos a cabo o desarrollamos en el semillero de investigación del Programa de Ingeniería Mecánica y están enmarcadas dentro de las líneas de investigación de vehículos espaciales y materiales compuestos del Grupo de Investigación en Estudios Aeroespaciales, GIEA. Bienvenidos. Como agenda de la presentación y a manera de introducción, pues hablaremos del sector espacial como motor de desarrollo nacional, seguido de la problemática y allí hablaremos de las líneas estratégicas de investigación en la Escuela Militar de Aviación, para luego hablar de los hallazgos o el debate planteado y en ese sentido mostraremos los desarrollos en sistemas y componentes de propulsión, materiales compuestos, motores cohete y cohetería experimental en la Escuela Militar de Aviación y finalmente a manera de conclusiones hablaremos de los retos y oportunidades que hemos detectado. En el marco nacional, podemos decir que la Fuerza Aérea Colombiana, en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y teniendo como propósito el logro de su misión y visión institucional, se enfrenta permanentemente a la necesidad de desarrollar capacidades a través de la investigación en áreas de conocimiento tales como la tecnología satelital y el campo de la cohetería, de allí que establece el programa espacial FAC como el precursor de estos objetivos. Por su parte y de manera muy reciente, Colombia planteó su política de desarrollo espacial a través del COMPES 3983 del 13 de enero del 2020, por medio del cual se establecen las condiciones habilitantes para que las tecnologías aeroespaciales sean un impulsor de todo el sector productivo colombiano. En este propósito, el desarrollo de proyectos en el área de cohetería es identificado como una línea estratégica para finalmente lograr el posicionamiento de nanosatélites al servicio del país y de allí que los cohetes experimentales sean considerados como una oportunidad única para llevar a cabo investigaciones científicas en regiones importantes del espacio que son demasiado bajas para ser muestreadas por satélites. Y en ese sentido, los cohetes experimentales son empleados para el transporte de instrumentos científicos de medición y observación, que es lo que nosotros denominamos las cargas útiles. Entre los campos de aplicación de los cohetes experimentales, pues se pueden destacar los que se muestran en la diapositiva, son muy diversos, pero quizás lo más importante, además del aporte a la ciencia y a la tecnología, es que las misiones de cohetería experimental proporcionan herramientas invaluables para la formación académica y científica, promoviendo a través del desarrollo de proyectos de investigación toda la escuela de conocimiento necesaria para avanzar hacia misiones más costosas y de mayor duración. Estos desarrollos en la EMAVI se enmarcan dentro de los programas estratégicos de ciencia, tecnología e innovación del modelo de investigación de la Fuerza Aérea Colombiana, principalmente el programa Espacial FAC. En el marco de este programa, se relacionan con los subprogramas o el subprograma, proyectos de desarrollo aeroespacial y sus líneas de investigación, plataformas y vehículos espaciales, sistemas de carga espacial y sistemas de emisión espacial. Y en ese sentido, dentro del grupo de investigación en estudios aeroespaciales, se han priorizado las siguientes líneas de investigación, sistemas y componentes de propulsión, motores, cohetes y combustibles sólidos, materiales compuestos y sistemas de protección térmica, cohetes, sonda y prototipos experimentales. El programa Ingeniería Mecánica de la Escuela Militar de Aviación ha acumulado una experiencia importante en el desarrollo y manufactura de componentes de propulsión, específicamente las toberas de cohetes, utilizando materiales de fácil adquisición y bajo costo. Asimismo, estas boquillas de propulsión o toberas han sido probadas bajo condiciones reales de servicio por medio de pruebas de combustión utilizando combustibles sólidos tipo candy, también fabricados o manufacturados en la Escuela Militar de Aviación. Los resultados obtenidos hasta el momento en este campo se consideran un impulso importante en la consolidación de una línea de investigación enfocada en materiales compuestos. Y es precisamente el desarrollo de materiales compuestos de bajo peso y alta resistencia térmica los que han sido la clave para impulsar la investigación en motores cohete en la Escuela Militar de Aviación. Este tipo de materiales compuestos ablativos han permitido disminuir el peso de estos componentes de propulsión, lo cual desde el punto de vista de diseño es muy importante en la búsqueda de mayores relaciones empuje-peso, es decir, lograr mayores apogeos de los cohetes experimentales. A partir de estos materiales compuestos de matriz polimérica basados principalmente en resinas poliméricas reforzadas con materiales particulados de tipo cerámico y fibros reforzados, es que se ha logrado la manufactura de cámaras de combustión y boquillas de escape o toberas de motores cohete hasta siete veces más livianas que las elaboradas con materiales convencionales. Y complementariamente se han obtenido hallazgos interesantes en el diseño, construcción y prueba estática de motores cohetes propulsados por combustible sólido, en este caso tipo Candy, reconociendo que este tipo de motores es la primera escala a superar desde el punto de vista experimental. Los diseños han incluido el sistema emitor, la cámara de combustión, el combustible sólido y la tobera o boquilla. Los desempeños de los motores cohete han sido evaluados mediante pruebas estáticas de combustión y han arrojado resultados bastante promisorios. Como se observa en la diapositiva, un primer diseño corresponde a un motor cohete de una pulgada de diámetro, el cual arrojó una fuerza de empuje que permite su clasificación como un motor cohete clase G. Sin embargo, reconocemos que la idea es ir escalando estos diseños en búsqueda de lograr mayores fuerzas de empuje. Los resultados obtenidos son considerados de gran importancia en el desarrollo y caracterización de motores cohete de combustible sólido necesarios para impulsar el campo de la cohetería experimental en Colombia. Como les decía, los resultados obtenidos han impulsado la formulación de propuestas en cohetería experimental dentro de la Escuela Militar de Aviación, como es el caso del diseño, construcción y lanzamiento de un prototipo a escala de cohete sonda que hemos denominado el Faxon 1 y cuya metodología de desarrollo se puede observar en la diapositiva. Como resultados del proyecto esperamos, además de la generación, claro, está de nuevo conocimiento o de importancia regional, el fortalecimiento de los grupos de investigación involucrados y la formación de una escuela o masa crítica de conocimiento, que es lo más importante, así como también la interrelación con los grupos de investigación externos y relacionados y el establecimiento de relaciones con el sector involucrado con miras más adelante a la transferencia tecnológica, incluyendo la posibilidad de innovación en la industria aeroespacial nacional desde la óptica de lograr una independencia tecnológica. Finalmente, pues hemos reconocido en todo este camino algunos retos y oportunidades, pero quizás la más importante es que debemos de fomentar, financiar y articular regionalmente los proyectos de investigación enfocados en tecnologías aeroespaciales, cargas útiles y vehículos espaciales. Es preciso decir que el desarrollo de capacidades estratégicas, es decir, escuelas de conocimiento y semilleros de investigación que permitan en un futuro previsible alcanzar la independencia en el acceso a las tecnologías satelitales y los productos y servicios que ellas se derivan, pues es quizás lo más importante. Debemos de apuntar hacia allá. Y en ese sentido, pues el Programa Ingeniería Mecánica de la Escuela Militar de Aviación pretende desarrollar un proyecto de investigación, que es el que les mostraba anteriormente, con el propósito de diseñar y construir un prototipo a escala de cohete sonda que hemos denominado Faxon 1, basado en tecnología colombiana. Y luego validar, en el futuro cercano, su potencial como vehículo de transporte de aplicaciones útiles como un CANSAT o un pico satélite tipo CANSAT para la medición de variables atmosféricas. Bueno, les agradecemos su atención y muchísimas gracias. Gracias.